Algo muy positivo para Colombia, algo muy positivo para el Valle, algo muy positivo para Palmira. De verdad que es la primera reunión que se hace después de la aprobación por parte del presidente del plebiscito. Invitamos a todos los colombianos que desde aquí de Palmira le decimos sí a la paz, le decimos sí a acabar por esa guerra, le decimos sí a la inversión social y estamos contentos porque Palmira es el primer municipio que le da ese espaldarazo al señor presidente en lo que tiene que ver con el plebiscito. Además de la inversión que nos puede traer, el presidente habló muy claramente de aumentar los cupos para el municipio de Palmira. Para nosotros es muy importante y seguir invirtiendo en infraestructura y en inversión social para esa construcción de esa paz que todos necesitamos.